Hola cabezones, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo, seguimos con I Walk Am On Zombies, nuestra novela visual, y empezábamos un nuevo capítulo, Un cuchillo en la oscuridad. Bienvenidos al vídeo. Fue después de que Yusuke fuera a comprobar el fuego. Mitsuki y sus hermanos estaban en la oscuridad, haciendo sus preparativos para salir. Despierten, nos vamos. Los hermanos se frotaban los ojos cansados mientras ella les ayudaba a ponerse las chancletas. Una linterna pila se iluminaba la habitación mientras recogían rápidamente lo esencial. Dividía la comida, el agua y la ropa en las mochilas de sus hermanos. Si se separaban, al menos tendrían alguna posibilidad de sobrevivir. Una rocera manera y otros aparatos electrónicos aparentemente ya estaban instalados en las montañas, así que no había necesidad de traerlos. Todo tendría que funcionar con un generador de todos modos, así que no tenía mucho sentido tener demasiada electrónica. Yusuke dijo que había encontrado algunos generadores horarios, pero que no había sido capaz de instalarlos, así que los dejó en paz. En cualquier caso, no habría mucha energía. Yusuke puso sus notas y los documentos que había estado leyendo en su mochila y luego reunió algunos bocadillos en una bolsa de plástico. Lo más voluminoso era su ropa. Se dirigía en un lugar aún más frío y la ropa de abrigo y la ropa interior para cuatro personas era pesada. Todo lo que no cabía en las mochilas de sus hermanos lo metía en la suya. Yusuke había dejado su bolsa de mensajería, así que la llenó con toallas y artículos de tocador. Es como si nos fuéramos de vacaciones. Mizuki pensó para sí misma. Claro, estaba ansiosa por dejar la seguridad y la familiaridad de la oficina. Pero más que eso, estaba emocionada por ser libre de ese espacio confinado. Ella estaba esperando su nueva vida en las montañas. Mientras leía cómo funcionaba la agricultura, como Yusuke la había instruido cuando quedó cautivada por ello. Nunca había hecho nada de jardinería antes, pero la idea de dar vida a algo y criarlo le llenaba el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, ella tenía esperanza. En este momento simplemente estaban haciendo lo mejor para sobrevivir en los restos de una civilización rota. Vivir de la tierra y cultivar sus propios alimentos les ayudaría a recuperar al menos un poco de humanidad. Era una segunda oportunidad de vivir. Mientras estemos con Takemura-san, creo que podremos arreglárnosla donde quiera que estemos. Mizuki se encontró sonriendo. Fue una extraña confianza la que ella depositó en él. Las bolsas se empacaron y las llevaron al pasillo. Estrellas matutinas que se desvanecen atravesaron la ventana del piso al techo del final del corredor. En ese momento, Mizuki notó que los símbolos del piso del ascensor se iluminaban. Estaba llegando a su piso. Tal vez el fuego no fue un gran problema después de todo. Ella se detuvo, pensando que Yusuke había vuelto antes de lo esperado. Dejando las bolsas, ella esperó frente al ascensor. Llegó con una campana y la puerta se abrió. ¿Eh? Mizuki se retiró. Yusuke no estaba en el ascensor. Era un hombre larguirucho y asqueroso. Una cantidad de vellos cubría su barbilla y un largo grasiento cabello colgaba de su cabeza. Los restos de vegetales se aferraban a su cabello y barba, mezclados en un gran caos. Su ropa estaba igualmente sucia, con manchas por todas partes. Un hedor pútrido llenó la sala. Mizuki conocía al hombre de alguna parte. Cuando lo vio, la tomó por sorpresa. El hombre se apoyó contra las puertas del ascensor y se arrastró hacia adelante, como si le doliera caminar. Mizuki dio otro paso atrás. Ella dijo desconcertada mientras sus ojos se dirigían a su mano derecha. Sostenía un sucio martillo de metal. Mizuki retrocedió silenciosamente hacia la oficina. Sabía que había visto a este hombre antes. Ella no podía recordar dónde. Tratando de ocultar la ansiedad de su voz, dijo, ¿Eres un superviviente? Si quieres comida tenemos algo. Puedes tomar toda la que quieras. Mizuki sacó una de las bolsas de plástico llenas de comida de su mochila y la colocó en el suelo. Sus ojos se posaron en ella y Mizuki aprovechó la oportunidad para alejarse más. Vi al hombre acercarse e inclinarse antes de dar la vuelta. Corrió a la oficina y cerró la puerta tras ella. La puerta de la oficina no tenía cerradura. Tendría que hacer una barricada. El vestuario tenía un candado, pero sus hermanos estaban justo en la oficina, así que no podía ir a ningún otro sitio. Mizuki recordó de repente cómo conoció al hombre. Él es... era el hombre flaco, la persona que más tiempo había permanecido cuando se escondió por primera vez en el supermercado. El hombre que siempre parecía estar mirando a Mizuki, el que intentó entrar a la fuerza en el vestuario la noche antes de que desapareciera. ¿Por qué seguía vivo? ¿Dónde ha estado? Mizuki estaba bastante desorientada por su repentina aparición, y para empeorar las cosas, no se había llevado bien en primer lugar. ¡Takun! ¡Makun! ¡Escóndase en el cuarto de atrás! Les gritó a sus dos hermanos. Ambos miraron sorprendidos y se asustaron por la mirada a ser inmortal en la cara de Mizuki. Obedientemente, entraron en el cuarto de atrás, llevándose sus mochilas. Tengo que protegerlos. Trató de arrastrar un escritorio cercano frente a la puerta, pero apenas se movió una pulgada. Luego tomó un gabinete, pero tampoco tuvo suerte con él. Sabía que el hombre podía entrar en cualquier momento. Su mente estaba demasiado agitada para trabajar correctamente. Ella iba en círculos. Esto no está funcionando. ¿Qué voy a hacer? Necesitaba un arma. El fregadero estaba en la otra habitación, así que no pudo coger los cuchillos de la cocina. Pero aún así debería haber cuchillos empaquetados y sin usar en la oficina. Los había guardado con otras herramientas peligrosas en un armario cerrado para que sus hermanos no pudieran llegar a ellos. Abrió de un tirón el cajón del escritorio y forzando sus ojos a la tenue luz de la linterna y finalmente encontró la llave. Con las manos temblorosas metió a las tientas la llave en la cerradura mientras miraba hacia la puerta. Todavía no había llegado. Dentro del gabinete había una antorcha de propano, una estufa portátil y varias herramientas de cuchilla. Tomó uno, abrió el embalaje y sacó un cuchillo. En ese momento la puerta de la oficina se abrió. El hombre del gaducho se arrastró a sí mismo. Su mano todavía agarraba el martillo. Miró fijamente a Mitsuki en silencio, aparentemente evaluándola. Mitsuki respiró hondo mientras se alejaba del armario, apretando el cuchillo delante de ella con ambas manos. Ella misma se sorprendió de lo preparada que estaba para usarlo. No te acerques más. El hombre permaneció en silencio. Si quieres comida, te daré todo lo que tenemos. Solo tómala y vete. Vuelve al lugar de donde viniste. Nos vamos de este lugar mañana. Puedes hacer lo que quieras con él entonces. Aunque el hombre escuchó, no mostró ninguna emoción. Simplemente miró alrededor de la oficina en silencio. No me voy a echar atrás. Mitsuki se mordió el labio. La última vez fue atacada. Estaba tan frenética que solo podía temblar. Pero era diferente en ese momento. Ella había conseguido esperanza. Tenía un propósito. Iban a reconstruir sus vidas en las montañas. Para pasar los días que le quedaban en paz y tranquilidad. Ella pelearía. El hombre dio un paso adelante y Mitsuki sacó su cuchillo. No te tengo miedo. El hombre se detuvo. Miró el martillo en su mano. Su otra mano se deslizó a lo largo de su cabeza y luego miró hacia arriba. Ah, el hombre tosió. Bien, habló mientras el martillo seguía colgando a su lado. Mitsuki no bajó la guardia y mantuvo su cuchillo levantado esperando que él hablara. Así que... finalmente abrió la boca. ¿Son esos dos los únicos otros aquí? Mitsuki no pudo evitar darse la vuelta. Sus hermanos estaban nerviosos mirando alrededor de la puerta abierta. No, quédense. Mitsuki no pudo terminar su frase porque algo la golpeó. El hombre le había tirado un recipiente de artículos de papelería desde el escritorio. Los bolígrafos y las tijeras estremecieron contra el suelo y el hombre levantó su martillo y cargó contra ella. Mitsuki se retorció, empujando su cuchillo hacia adelante de manera imprudente. Ella sintió la asistencia de haber atravesado algo, junto con un dolor sordo que le recorría el costado. ¡Ah! Se desplomeó hasta el suelo con un gran esfuerzo. Agarrando su lado izquierdo empezó a arrastrarse, tratando de alejarse lo más posible del hombre. El comunicador que colgaba de su cuello se soltó y rodó por el suelo. Entonces se dio cuenta de que la mano en la que sostenía el cuchillo se sentía húmeda. Era difícil estar segura, ya que la linterna estaba lejos, pero parecía ser sangre. Un rocío de sangre, pero no era de ella. Echando otra mirada vio al hombre, agarrando su brazo izquierdo, agarrando su brazo izquierdo mirándola a través de la oscuridad. Gotas oscuras de líquido cayeron de su brazo. Con la cantidad que estaba sangrando, la herida tenía que ser bastante profunda. Sus ojos abultaron en la ira. La luz se reflejó en sus ojos inyectados en sangre. Levantó el martillo y se acercó a grandes zancadas. Mitsuki se puso de pie, todavía sosteniendo su lado. Se volvió hacia sus hermanos y gritó, ¡Cierran la puerta y no se atrevan a salir! Con eso, empezó a tropezar hacia los escritorios, lejos de la habitación en la que estaban sus hermanos. El sudor frío se extendió por su frente y el dolor en su costado empeoró. El martillo debe haber rozado su caja torácica. Mitsuki la sostuvo por el costado con una mano y apretó el cuchillo con la otra. Ella estaba asustada, pero fue la ira la que la controló. No voy a... Mitsuki y el hombre se miraron fijamente. Yo no dejaré que este hombre arruine las cosas. No ante un cobarde que atacó a gente que quería débil. Oye, ¿puedes oírme? Se dirige hacia ti. De repente, un ruido crujió desde cerca de los pies del hombre. Era el comunicador. El hombre se detuvo sorprendido y miró hacia abajo. Mitsuki aprovechó la oportunidad para correr hacia la entrada. Takemura-san. Yusuke estaba en camino. Ese pensamiento la empujó, animó a su dolorido cuerpo a moverse y se lanzó a través de un hueco en los escritorios. El pasillo estaba justo delante de ella cuando algo golpeó la parte trasera de su pantorrilla. Tropezó y chocó con un armario rebotando en él y acurrucándose en el suelo. Ouch. Tomando su hombro palpitante, se levantó a sí misma. Ella notó el martillo que estaba cerca de ella en el suelo. Se lo había tirado a la pierna. Cuando se cayó, perdió el cuchillo y no pudo ver dónde había ido. Sintió a alguien detrás de ella, pero no tuvo tiempo de darse la vuelta antes de que le dieran una patada en la espalda. Mitsuki se tambaleó hacia delante con dolor. La dejaron sin aliento. Se acurrucó en agonía. No podía pensar. El hombre la agarró por el cabello y la arrastró a su espalda. Su asqueroso aliento animal sopló contra su cara mientras se cernía sobre ella. Su silueta bloqueó su vista del techo. No, no. Se formaron lágrimas de arrepentimiento en sus ojos. Ella intentó apartarlo, pero él la tomó del brazo y la golpeó en la cara. Por un momento su visión se volvió rosa. Cuando regresó, vio la silueta del hombre que sostenía su martillo en alto. ¡Mitsuki! Masaru gritó. El niño pequeño cargó hacia delante golpeando la espalda del hombre. Se tambaleó, pero no se cayó. En cambio, se dio la vuelta para enfrentar al chico. Mitsuki también podía ver a Takashi detrás de él. Estaba claramente asustado, pero saltó hacia delante en desesperación por salvar a su hermana. El hombre simplemente lo rozó con un brazo y levantó el martillo. ¡No! Mitsuki se agarró a las piernas del hombre, pero no pudo detenerlo. El arma mortal cayó y la saña le bailó por el aire. El arma mortal. ¡Ojo! Capítulo rápido, capítulo muy cortito, 13 minutos, pero ¡ojo! Creo que sé lo que ha ocurrido. Creo que vosotros también sabéis lo que ha ocurrido. Y nosotros dejamos el vídeo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, un gran like y una gran manita arriba se agradece un montón. Dejadme lo que queréis en comentarios, suscribirse y campanita por todos los recién llegados. Y nada más, que si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!